Bueno, nos hemos quedado todos impactados con esta noticia, con este suceso. Por eso hoy en la redacción nos hemos preguntado cómo tenemos que actuar cuando tenemos un accidente leve en la carretera o una avería. Vamos a ver que Eva tiene alguna que otra recomendación. Eva, cuéntanos. Vamos a simular que nosotros vamos con nuestro coche tranquilamente, ya podemos arrancar, y de repente este coche se queda parado, tanto en carretera como en autovía. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, Nacho, es poner las luces de emergencia, ¿verdad? Eso es, las colocamos para señalizar que tenemos un problema. Para eso sirven, no para aparcar en doble fila, ¿verdad? Entonces ponemos los warnings, las luces de emergencia, y antes de bajarnos del vehículo tenemos que ponernos el chaleco. El chaleco que lo tenemos que tener a mano dentro del coche, no detrás, ¿verdad? Eso es, dentro del habitáculo. Entonces nos fijamos que la conducción permite salir, que no hay mucho tráfico, entonces podemos abrir la puerta, a ver si nos ponemos el chaleco. Nacho, antes de abrir la puerta, creo que aquí ya teníamos un truco que contar a los espectadores. Porque la puerta, si la abrimos con la mano contraria a la que lo hacemos habitualmente, ya vemos por el espejo retrovisor si viene alguien, ¿verdad? Así es. En vez de abrir la puerta con esta mano, abrimos con la contraria, entonces ya giramos el tronco y nos obliga ya a mirar la circulación que nos viene en el mismo sentido. De esa manera nos obligamos a fijarnos por el espejo retrovisor y a asegurarnos de que cuando abrimos la puerta no se nos van a llevar la puerta. Y lo que es más importante, no se nos van a llevar a nosotros, porque si hemos echado un pie fuera nos pueden aplastar contra nuestra puerta. Entonces, lo hacemos siempre de manera segura. Vale, pues miramos por el retrovisor. Yo veo que no viene nadie, en este caso es una simulación y está claro que no viene nadie, pero esto es lo que deberíamos hacer. El siguiente paso, Nacho, ya tenemos el chaleco, ya hemos puesto los intermitentes, ¿qué tenemos que hacer? Depende si estamos en carretera o en autovía. Si estamos en una carretera convencional, necesitamos colocar dos triángulos. Uno quería delante, en el sentido contrario, a 50 metros visible a 100, y el otro, en el mismo sentido, a 50 metros igualmente visible a 100 metros. Hay una cosa que tenemos que tener clara. Lo que prima es la seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que el artículo 130 del reglamento de conductores dice en su apartado 3 que si la circulación o las condiciones de la vía no lo permitieran, no es obligatorio la colocación de los triángulos. Y esto es muy importante porque el año pasado se produjeron más de 100 muertes en el año 2018 por la colocación de triángulos o de la señalización. Entonces, cuando nos lo vamos a poner, si estuviéramos en una autovía, siempre por detrás del quitamiedos o del guardarraíl, para hacerlo de manera segura. De tal manera que contaríamos unos 50 pasos... Eso te iba a decir que 50 metros son aproximadamente 50 pasos de una persona. Sí. Y lo pondríamos... Lo vamos a colocar aquí. Lo vamos a colocar aquí y lo pondríamos en el arcen, dentro del carril. Nos iríamos al vehículo de la misma manera que hemos venido si es en cartera. Lógicamente, si es en cartera, lo haríamos por detrás de las protecciones. Y como truco, ya que tenemos... Es decir, aquí tenemos otro truco que dar. Tenemos dos triángulos, solamente hemos colocado uno porque estamos en una autovía. De tal manera que podríamos colocar el otro triángulo... Encima del coche, porque esto da mayor visibilidad, ¿verdad? Nos va a dar mayor visibilidad y ya estamos indicando que este coche tiene un problema. Tanto para que nos ayude la asistencia como la Guardia Civil o quien sea. Ya sabemos que este coche está identificado. Bien, pues una vez que tenemos esto, tenemos que tener claro en qué situación tenemos que actuar de esta manera. Mira, si las inclemencias del tiempo nos están diciendo que... O no estamos viendo... Si llueve, hay tormenta, en fin. Con niebla, etcétera. Lo más peligroso en ese tipo de situaciones es detener el vehículo. Porque los coches, cuando tenemos niebla y poca visibilidad, cuando hay tormentas tenemos más riesgo de acoplaning, el coche puede deslizar. Hablo de tormentas muy intensas. Entonces, por despacio que sea, hay que intentar continuar la marcha. No detenerse en el arcen. Y eso sí que es importante. Porque si nos paramos demasiado pronto en el arcen, corremos el riesgo de sufrir un accidente. De que algún vehículo pierda el control o que no nos vea, por niebla se haya ido al arcen. Y tenemos ese tipo de colisiones. Además de todos estos consejos, también decir que mantener la calma es algo importante, ¿verdad? Sí. Ya para finalizar. Sí, tanto en situaciones climatológicas adversas, siempre es bueno estar bien preparado, hacer un buen curso de conducción segura. ¿Vale? Y acudir a un centro donde os vamos a explicar con todo el lujo de detalles cómo colocar los triángulos, cómo defendernos ante una situación de peligro y más truquillos que nos han visto aquí. Bueno, pues espero que los espectadores se queden con estos trucos que hemos dado. Muchísimas gracias, Eva. Nos quedamos con todo lo que nos habéis dicho y ya saben, sobre todo, a evitar problemas en la carretera.